Digo, yo he tenido novios, pero no me siento a gusto. Y mi amiga, pues no era mi amiga. Y me suelto a llorar, ¿no? Mi nombre es Joanny Campuzano Morales. Soy bombero paramédico. Cuando yo salí, salí del clóset, pues fue a los 15 años, cuando yo iba en primero de prepa. Lamentablemente, pues tuve un proceso de depresión, porque realmente yo decía, no me siento a gusto con mi novio, pero sí con una amiga que era muy cercana a mí, ¿no? Entonces fue ahí donde fui descubriendo yo que realmente no me gustaban los chicos, sino las chicas, ¿no? Mi familia no lo sabía. En ese momento lo estaba aceptando yo primero, antes de hacer o decirle a la persona más importante, en este caso, pues mi mamá. Entonces mi primera pareja, pues realmente fue a escondidas. Yo le tengo que decir a mi mamá, pero no sabía cómo. Y si le digo, y si me corre. Y ya empecé a hablar, mamá, dice, ¿qué hiciste? ¿Y ahora qué me vas a decir? No me vengas a salir con que, no, con tu domingo 7, ¿no? Le digo, déjame explicarte. No sé cómo empezar, no sé cómo decir, mamá, pues, y ya. Le digo, yo he tenido novios, pero no me siento a gusto. Y, este, y mi amiga, pues, no era mi amiga. Y me suelto a llorar, ¿no? Digo, pero no, le digo, quiero que me entiendas, quiero que me comprendas, quiero que me apoyes. Le digo, no quiero que me corras de la casa, por eso que estoy. Por, en ese momento, pues, la desinformación, ¿no? Empezó a llorar conmigo, ¿no? Y me dijo, me abrazó. Y me dijo, eres mi hija. Y te voy a querer como sea. Yo ahí sentí como que me quitaron un peso de encima, ¿no? Dije, ya. Y desde ese momento me di cuenta de que lo más importante para mí era que mi mamá supiera. Empezó a apoyarme. Empezó a aprender conmigo este proceso, ¿no? Que yo antes tenía mi pelo largo. Este, comúnmente, pues, las etiquetas, ¿no? Como una chica debía de vestirse. De tener el pelo hasta la cintura, pues, hasta como ahorita lo tengo, ¿no? Yo he sufrido discriminación. Y, este, en bares, incluso en baños públicos o en las plazas, ¿no? Comerciales. Amor es amor, ¿no? Y, este, y que somos todos iguales. Soy Joani. Soy paramédico-bombero y vivo la diversidad con orgullo.